¡Buenos días! Acaba así el Team Temperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1005. Un capítulo que más o menos mantiene la misma dinámica que el anterior que vimos, es decir, nos olvidamos del piso de arriba, nos olvidamos del misterio de abajo, de que si es Toki, si es Hiyori, si es Enel, y seguimos centrándonos un poquito en lo que son los enfrentamientos y lo que yo creo que va a seguir la dinámica durante unos cuantos capítulos, porque todavía quedan cositas por ver. Queda ver a Jinbe versus Huishu, queda ver a raíz de este capítulo dónde va a ir finalmente Sanji y contra quién se va a enfrentar. Todavía tenemos que tener claro si Brook va a ayudar a Nico Robin en lo que vemos en este capítulo, que parece que de momento va a ser así. Luego del equipo de Tama, de la Yonkoutama, junto a Nami y a Usopp, es decir, todavía quedan muchas cositas que creo que Oda va a ir dividiendo en estos próximos capítulos, ¿vale? Es decir, todavía los DLCs de Kaido en modo híbrido y la persona misteriosa que está ayudando a los vainas rojas no han sido desbloqueados, Nakamas. Yo tengo la teoría de que en Manga Plus hay una opción de pago, tú lo pagas y se te aparece. One Piece se ha vuelto de EA Sports. Por lo demás, ha sido un capítulo que ha traído un poco de debate, ¿vale? Por un lado ha habido gente que se ha sentido decepcionada por algo, pues que ahora veremos más adelante, y por otro lado ha habido gente que yo diría que son dos bandos. Por un lado, gente que lo ha intentado ver un poco más en profundidad, y efectivamente le ha gustado y no le ha decepcionado. Y por otro lado, la gente que lo está defendiendo pero porque es One Piece, hay que defenderlo y bla 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 bla, ¿vale? Pero como no, está aquí el Tito Quinto para intentar ayudaros a ver la parte positiva de defenderlo, es decir, la de verlo un poquito más en profundidad. Igual la gente que os ha decepcionado, ya veremos el qué, igual os acaba incluso gustando. Pero para eso, Nakamas, hay que empezar con este capítulo número 1005. Al igual que en el anterior capítulo vimos que Sanji efectivamente acabó crucificando crucificado, digamos, ¿no? Está así como atado con las telarañas del poder de Black Maria pidiendo que trajeran a Nico Robin y Sanji con las épicas palabras de que no decepcionéis a Nico Robin, en este capítulo sigue totalmente esa línea y vemos que Black Maria ha tendido como una especie de trampa por todas las entradas a las que puede llegar Nico Robin de tal manera que vaya por donde vaya acabaría atada como lo ha acabado Sanji. Porque recordemos que por órdenes exclusivas de Kaido quiere a Nico Robin capturada, suponemos que para poder leer los poneglyphs y demás, porque quieren capturarla, torturarla, pero no matarla. Vemos como Black Maria, un poco agresiva a la mujer, se pone un puño americano, literalmente es un puño americano, y empieza a soltarle tremendos puñetazos a Sanji diciendo que lo único que tiene que hacer es llamar a Nico Robin. Aquí lo del puño americano me da a entender una cosa que no me gusta, ¿vale? No me gusta esto, y es que me está dando a entender que Black Maria no tiene haki, ¿vale? ¿Qué pasa? Si vemos que Black Maria en vez de un puño americano se pone haki, podemos entender que se enfrentará a Nico Robin y Nico Robin se verá obligada a utilizar haki de armadura porque si no, no puede hacer nada contra Black Maria con haki. ¿Qué pasa? No ha utilizado haki, se ha puesto el puño americano y ha empezado a dar puñetazos a Sanji. Como no tenga haki, Nico Robin va a estar en las mismas, no se va a ver obligada a desarrollar haki de armadura, y creo que estamos a una altura en la que casi todos los muiwaras deberían ir aprendiendo haki. Vemos que Black Maria sigue reventándole a Sanji, un Sanji que no utiliza haki para protegerse por motivos que un poco más adelante explicará, y entre muchos puñetazos Sanji dice que espere, ¿vale? Espera, entonces todos los subordinados de Black Maria están ahí mirando, oh, le va a pedir clemencia o que le mate ya, no digas nada, que vas a enfurecer a Black Maria, bla, 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 bla. Sanji le pide a Black Maria que le dé un segundo para decir algo, entonces todo el mundo está ahí expectante, a ver qué dice, pues nadie se espera que vaya a llamar a Nico Robin, pero rompe las expectativas y Sanji grita a los cuatro vientos teniendo en cuenta que hay, que están por ahí los usuarios estos que tienen ese papelito del ojo que ya hemos comentado más de una vez, que yo para mí, como os he comentado también un montón de veces, no es una especie de akuma dominado por el estilo, lo que más me convence es que sea, al igual que a la Vivercard, tiene conexión entre sí, entre muchas Vivercard, pues que esto sea algo del mismo estilo, es decir, que un papelito pues que tiene conexión con los demás papeles y se puede escuchar y ver lo que hay entre papeles. Y grita Sanji a los cuatro vientos que Nico Robin ven a ayudarme porque me tienen preso y no puedo pelear. Y aquí es la parte en la que mucha gente ha entrado en polémica, ¿vale? Muchos les ha decepcionado un montón que simplemente Sanji no se ponga a repartir hostias, porque, a ver, Sanji se pone con Haki y se pone a repartir hostias y se queda solo. O sea, ni Black Maria ni todos los demás ayudantes ni nada podrían contra Sanji. O sea, Sanji está al nivel de enfrentar a una calamidad, no puede perder contra un Tobiropo. Entonces, eso a mucha gente ha decepcionado y a mí, yo admito que cuando leía el capítulo con vosotros en directo, al principio me entró un poco de mala hostia porque me daba como esa impotencia, ¿no? Que también será lo que busca un poco Oda, esa impotencia, esa frustración de saber que Sanji puede reventarle, pero que por sus ideales no lo va a hacer y prefiere morir. Pero claro, aquí entonces es cuando hay que darle un par de vueltas de tuerca a la situación, ¿vale? Y entender que es que Oda lleva desarrollando más de mil capítulos, no solamente a Sanji, sino el concepto de los ideales y demás que conocemos dentro de la tripulación. Tanto por un lado, fiel a tus ideales, como por otro lado, la confianza en tus nakamas. Y Oda, en este capítulo, a pesar de que pueda ser rebajarse un poco por parte de Sanji, en realidad está tirando de lado su orgullo para tirar de sus dos ideales que lleva desarrollando toda la serie. Por un lado, lo de defender tus ideales. Sanji nunca golpearía a una mujer y es que va a acabar la serie y no va a haber golpeado a una. Por mucho que incluso eso le cueste la propia vida. Al igual que, por ejemplo, Luffy tiene el ideal de que no va a volver a escapar de una pelea, pues si le cuesta la vida no escapar de la pelea, pues bueno, adelante, pero no habrá roto su ideal. Pues Sanji con esto es lo mismo. Y por otro lado, la confianza en los nakamas que estamos comentando todo el rato. Aquí Sanji está gritando a los cuatro vientos que venga a ayudarle a Robin porque confía en la propia Robin y en que puede derrotar a Black María. Entonces, si nos ponemos a pensarlo un poco de esa manera, pues vemos que igual, a pesar de que nos dé esa frustración pensar que Sanji realmente de una puta patada con Diablo Jambe podría reventar a Black María, pues a pesar de eso, realmente el lado simbólico y bonito de los Mugiwara ha salido a reducir en este capítulo con esta parte tan especial. Volviendo al capítulo, vemos pues como absolutamente todos los animales y humanos que están por la zona con el papelito retransmiten literalmente todo, todo, todo lo que ha dicho Sanji. Es decir, Robin, por favor, ven a ayudarme. Y vemos que, bueno, que la parte que no son los Mugiwaras y Marco el Fénix aparte, pero los enemigos, digamos, no les parece lógico lo que acaba de hacer Sanji, pero básicamente por lo mismo que acabo de explicar, porque ellos no entienden los ideales de los Mugiwaras, lo de ser fiel a tus ideales y confiar tanto en tus nakamas. Y es que, de hecho, vemos que, por ejemplo, están Jimbe contra Huishu y el propio Huishu dice que eso es una locura. O sea, Nico Robin es conocida a nivel mundial y están poniéndolo en bandeja al CP0 que anda por aquí. Y vemos también a Sasaki que está enfrentándose a Franky diciendo que cómo puede dejar tan en bandeja al enemigo, que Nico Robin es una persona, es un caramelito. Todo el mundo va a querer a Nico Robin por el poder que tiene de leer los Poneglyphs, que lo que acaba de hacer es algo absolutamente ridículo. Entonces vemos cómo Oda nos enseña un poquito la reacción, por un lado, de los enemigos, y luego, por otro lado, la de los Mugiwaras con Chopper, por ejemplo, que le vemos por fin, que está ahí haciendo sus cositas de medicamentos, el antídoto de los Onis de hielo, diciendo como Sanji. Luego vemos ya la gota que colma el vaso de manera positiva, que es a Marco sonriendo diciendo estos chicos me gustan. ¿Pero por qué? Porque Marco entiende por dónde están yendo los tiros de estos gritos de Sanji, es decir, por lo que he explicado. Marco lo entiende. También lo escuchan el bando de la Yonko Utama junto a Usopp y Nami y vemos que Usopp tiene un detallito muy bueno, y es que se da cuenta de que la voz de Sanji ha salido retransmitida por uno de los gatos, que tiene el papelito. Entonces Usopp ya se percata de que esos papelitos algo raro tienen y algo especial hacen. Esto a mí me ilusiona, ¿vale? Porque creo que esos papelitos pueden jugar a nuestro favor. O sea, estoy seguro de que ese gato no tiene una habilidad especial. Tú le quitas el papelito al gato, te lo pones tú y vas a poder ver lo que están viendo los demás con el papel, ¿vale? O sea, es algo cosa del papel, no del usuario. En ese caso, ¿qué pasa? O sea, esa baza podría ponerse a favor nuestro de alguna manera. No sé cuál, pero podría ponerse a favor nuestro para ver un poco la situación de los demás muigwaras, de los aliados y demás. Y creo que más adelante Usopp va a jugar una parte importante en ello porque es quien se ha dado cuenta del detalle. Volvemos a donde Black María y Sanji y Sanji le dice Bueno, pues ahora que he cumplido tu petición de llamar a Nico Robin tú cumple tu parte de la promesa y libérame. A lo que Black María... ¡Oh, sorpresa! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! No va a cumplir su palabra. ¡Ay! Como casi todos los malos. ¡Qué sorpresa, eh! Lo argumenta básicamente de que ya no es cuestión de negocios que es el pacto al que habían llegado sino que es algo ya personal porque Sanji le había dicho a Black María que a ella le gusta, ¿vale? Entonces Black María no va a dejar escapar a alguien a quien le gusta mutuamente, ¿sabes? Lo que pasa es que Black María está un poco zumbada y bueno, pues le gusta a todo el mundo y a ella le gusta gustar y entonces los atrapa ahí junto a otros random que tiene y es la intención que tiene de hacer con Sanji, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Sanji aquí deja claras sus intenciones y no es que le guste Black María es que a él le gustan todas las mujeres. Y es más, ahora mismo Sanji va a recibir otro golpe de Black María y cuando está a punto de recibirlo el mismo Sanji dice que es que por el hecho de ser una mujer no es que solo no pueda golpearle es que encima no puede ni activar su haki para defenderse de los puños que le está dando Black María entonces cuando está a punto de darle un puño pues que obviamente le va a hacer mucho daño porque tiene el puño americano de repente escuchamos por ahí un gigantesco mano y una efectivamente mano gigantesca le mete un tremendo sopapo a Black María que incluso vemos que le hace sangrar y todo y de repente vemos pues que no sabe Black María de dónde ha venido ese golpe y la propia niña demonio que es como se llama este capítulo es decir, Nico Robin explica que ella puede hacer brotar con su Akuma no Mi manos o lo que le salga de la poronga por donde sea, ¿vale? y que de hecho al ser en su momento una espía asesina infiltrada, ¿vale? o sea, FBI u pendedor que cuando sus nakamas son heridos su lado demoníaco aparece, ¿vale? y vemos una Nico Robin que yo creo que no la hemos visto es que se me está poniendo se me está poniendo la piel de gallina nakamas o sea, no hemos visto a una Nico Robin así es que prácticamente desde Arabasta, ¿vale? o sea, hemos visto a Nico Robin pelear hemos visto momentos emotivos en Ennis Lobby vale, pero es que la Nico Robin demoníaca la parte malvada entre comillas de Nico Robin pero que favorece a los Muigwaras y al combate esa Nico Robin creo que no la hemos visto desde Arabasta y en este capítulo ha florecido nunca mejor dicho y ya por si era poco aparece de repente cierto esqueleto que no sabemos todavía cómo catalogarlo si vivo o muerto yo, ¿vale? con ciertos poderes de congelación que con su espada consigue congelar y romper esas telarañas que tenían a Sanji, perdón atrapado y de hecho esto también explica cómo han podido entrar Nico Robin y Brook sin caer en la trampa de Black Maria y es que Brook ha debido de ir congelando todas estas telarañas de tal manera que llegan aquí nuestros dos grandes Muigwaras Brook y Nico Robin a salvar a Sanji y aparentemente a enfrentar a Black Maria vemos que Sanji automáticamente nada más liberarse va corriendo porque quiere ir a salvar a los Vainas Rojas que no están ahora mismo capacitados como para pelear ni ante Black Maria ni ante cualquiera que vaya entonces Black Maria dice que no le va a dejar ir tan fácilmente y Nico Robin con ese lado demoníaco que me encanta dice que esas son sus últimas palabras en serio no te voy a dejar ir Kuroashi esas son tus últimas palabras dando a entender clarísimamente que el combate acaba de empezar en acá más Nico Robin contra Black Maria y Brook que está ahí que no tengo yo muy claro que va a hacer Brook la verdad o sea Brook no es la primera vez que se enfrenta a una araña ya peleó en su momento contra la araña esa de Thriller Bark Zombie pero aún así yo creo que Brook debería tener otro enfrentamiento propio vemos que Sanji mientras va corriendo Nico Robin le llama Sanji se gira y le dice que muchas gracias por confiar tanto en ella que le ha hecho muy feliz vemos una Nico Robin preciosa dibujada en pantalla guiñando a Sanji y Sanji bueno claro pues si Sanji solo con la presencia de Nico Robin o de Nami ya muere pues imaginaos si encima le dice esto vale y de hecho así como toque cómico a esta parte del capítulo vale Sanji pues claro sigue corriendo pero mirando a Nico Robin con cara enamorado pero como Brook ha ido congelando cosas el suelo está resbaladizo y entonces Sanji se mete una tremenda hostia y con esto cerramos esta parte del capítulo que la verdad que me parece la más interesante del capítulo vale ahora tenemos otra parte pero esta parte queda cerrada dando a entender que efectivamente Nico Robin y posiblemente Brook van a comenzar ya su combate respectivo vale hemos visto que ya están Huishu contra Jinbe que ya están Sasaki y Frankie dándose de hostias de hecho lo vimos desarrollado entre comillas en el último capítulo ahora mismo vale ya se están formando los capítulos y creo que los siguientes van a tirar más o menos por esta línea y todavía va a quedar un poquito de tiempo para ver a Kaido híbrido y tal vez algo menos de tiempo para ver la sombra misteriosa de los Toviropo o sea de los Toviropo no de los vaina roja vamos a la parte donde se supone que no deben estar pero están vale ahí escondidos Shinobu Momonosuke y Yamato que tienen bueno pues tienen a una rata con el papelito ese de los cojones y Yamato claro lleva toda su vida viviendo ahí así que sabe lo que es todo eso y explica que son básicamente unos animales mezcla de máquinas es decir unos ciborg vale que se llaman Marries vale Marries no Merri vale Marries que básicamente tienen la habilidad con ese papelito pues de conectarse mutuamente entre otros Marries y entre humanos con ese mismo papel es decir hacen como una mezcla entre animales ciborg y humanos en resumen es una manera para comunicarse y vigilar toda la isla bastante cómodamente entonces ellos pues bueno están cerrados en esa sala en la que se supone que no pueden estar vale y al otro lado de la puerta deben llegar bastantes soldados de la tripulación de Kaido randoms vale no hay gente fuerte en principio pero deben ser bastantes porque el propio Momonosuke dice que se oyen muchas voces al otro lado vale y están intentando abrir la puerta porque dicen que el falso Shogun es decir el verdadero Shogun vale Momonosuke que está metido en ese lado entonces claro van a abrir la puerta y que pasa pues que van a ver a Momonosuke y Yamato vale que hijo de puta Momonosuke te odio Yamato dice oh no Momonosuke no pueden verte venga va escóndete aquí vale y se abre pero es que se ve o sea súper explícito obviamente no llega al punto hay gente ahí vale pero o sea y Momonosuke claro o sea el hijo puta de Momonosuke pues pues que va a hacer vale el tío se le ve con una gota de sudor típicas de estas de los dibujos de uff vale pero el tío entra obviamente feliz vale y consiguen más o menos abrir la puerta a los otros y aparecen pues Shinobu y Yamato y Momonosuke no pues porque está ahí a lo suyo reventando absolutamente a todos los enemigos diciendo vamos Shinobu-chan porque si derrotamos a todos no habrá testigos así como opinión vale en un principio he pensado Momonosuke eres un hijo de puta o sea entre tus ventajas con Nico Robin con Nami y ahora con Yamato pues la madre que te parió pero que pasa que luego he pensado bueno a ver si a cambio si para tener eso a cambio tienes que tener 20 años atrás pues que vengan unos indeseables a joder todo tu reino a matar a tu padre a presuntamente matar a tu madre y que tengas que escapar por patas de un ataque de Kaido vale que te tenga agarrado por el cuello y encima viajar 20 años al futuro y joderte totalmente estando solamente con Kinemon Kanjuro y Raizo pues hombre pues la verdad que es bastante putada a cambio de solamente tenerlo de Nami Robin y ahora Yamato entonces tras esa paranoia mental he decidido que prefiero ser yo y no ser Momonosuke nos dejan esto de lado vale y vamos a la parte de Jack que llevaba muchísimo tiempo desaparecido pues bueno pues ha dejado de lado la azotea ha visto que ya no es rival para la azotea pero se ha recuperado bueno todavía está en la mierda pero claro es un usuario de Zoan prehistórica que tiene mucha resistencia y mucha capacidad de recuperación pero además tiene el despertar que recordemos que los despertar en los usuarios Zoan es básicamente lo mismo aún más capacidad de recuperarse y de resistencia entonces pues Jack la verdad que se está regenerándose bastante bien pero todavía está en la mierda y vemos pues bueno mediante la comunicación esta de los papelitos vale Jack le dice a Black María que no vaya que ya se encarga de él porque a pesar de que estén hechos mierda los vainas rojas un tobiropo no es rival suficiente para esos puñeteros monstruos que no lo infravaloren porque Jack ya lo hizo entonces aquí cuidadito porque quiero decir vainas rojas en medio vale por un lado está yendo Sanji a ayudarles y por otro lado está yendo Jack a destruirles o sea tiene pinta ¿no? promete la cosa de que puede haber un Jack versus Sanji o sea de momento es lo que Oda ha dejado encarrilado yo creo que Sanji debería enfrentarse a Queen y no a Jack pero bueno oye que si se enfrenta a Jack ni tan mal tampoco por lo menos se enfrenta a una calamidad ¿sabéis? o sea no está ahí contra un tobiropo de mierda sino contra una calamidad que es lo que corresponde a Sanji entonces bueno de momento es lo que Oda ha dejado encarrilado y vamos a la parte pues del principio prácticamente donde estaba Black María que vemos que se quita se quita la camiseta o sea Oda no sé como de pajero estaba en este capítulo pero entre lo de Yamato y ahora Black María porque se quita la camiseta y deja ahí ver sus curvitas pues hombre Oda por favor que es un manga más 13 vemos a Black María de espaldas diciendo hey Nico Robin parece ser que ahora tu vida le va a pertenecer a Kaido que suerte ¿verdad? entonces Nico Robin dice que antes de eso prefiere morir y vemos a Nico Robin pues otra vez totalmente confiada y de hecho en postura esta postura característica de Nico Robin ahí como preparada para empezar el combate y Brook bueno Brook pues flipando porque claro a ver es Brook es un pervertido de por sí y ya encima tienes ahí delante a Black María que se te quita la ropa pues hombre pues Brook no se desangra porque no tiene sangre yojojo y con eso Nakamas termina este capítulo dando a entender que efectivamente Black María se va a enfrentar en principio a Robin no sabemos si Brook estará ahí como yojojo simplemente o para pelear me gustaría que Brook también tuviera un combate individual pero bueno la verdad que Oda ya ha encarrilado más combates tiene pinta de momento de haber encarrilado dos nuevos combates por un lado el de Robin contra Black María y otro posible Sanji contra Jack estando en todo el medio los vainas rojas hechos mierdas es posible que veamos antes la parte de la sombra misteriosa que está ayudando los vainas rojas que la forma híbrida de Kaido que diría yo que ahora mismo son los dos mayores misterios no pero las dos mayores cosas que tenemos más ganas de ver se podría decir y todavía habrá que esperar unas semanitas para verlo seguramente no nos lo van a mostrar en el siguiente capítulo pero lo bueno es esperar Nakamas y la verdad que aunque no haya sido un capítulo donde hayamos visto a Luffy compañía arriba a Zoro repartir hostias Marco el Fénix lo hemos visto un poquito solo aunque no haya habido esa parte pasional de los combates la verdad que ha sido un capítulo con mucho simbolismo como he explicado al principio con el tema de Sanji y demás y un capítulo de estos que yo considero necesarios porque no son solamente hostias y enriquecen la historia vale o sea entre lo de Sanji ya se nos han colocado un poco mal los enfrentamientos vemos un poquito más de Yamato y demás estos capítulos aunque no aporten al combate como tal si que enriquecen la serie y creo que son necesarios para que poco a poco se vaya hinchando tanto la historia de One Piece como la que conocemos hasta el día de hoy si no hubiera capítulos como el de hoy en One Piece la historia sería muchísimo más superficial y sería un shonen de hostias y ya están a camas y sabemos que One Piece no es un shonen de hostias especialmente si que tiene hostias porque es un shonen pero recordemos que la parte sustanciosa y bonita de One Piece es la historia y estos capítulos llenan esa historia así que nada más mis queridos Nakamasuelis espero que os haya gustado este review de un capítulo número 1005 me gustaría muchísimo que no os he pedido al principio del vídeo que os suscribierais si todavía no lo estáis Nakamas y que me regalaseis un likecito si os ha gustado el vídeo y nada más espero que también os haya gustado el capítulo que lo hayáis conseguido valorar un poquito mejor después de esta review que tampoco me considero aquí el puto amo ahí a Análisis super mega ultra profundo pero bueno igual un poquito abrir los ojos a alguien he conseguido y con eso ya me doy por muy satisfecho así que nada nos vemos prontito con más vídeos y más directos en el YouTube morado un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!